Y este es el Mambo El Mambo de Puebla Ay, a mí me gusta el Mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En la cocota, ni hablar Calla en el Alto, ni hablar En la 10 de Mayo, ni hablar En San Antonio, ni hablar En la Chipotla, ni hablar En Aguazul, ni hablar A mí me gusta el Mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar Allá en Xonaca, ni hablar Allá en Analco, ni hablar En San Felipe, ni hablar En Xiloxingo, ni hablar En Amaluca, ni hablar En Amozoc, ni hablar No, 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 si aquí no ¡A mí me gusta el Mambo, ni hablar! ¡A mí me gusta el Mambo, ni hablar! En Huejotzingo ni hablar, en San Martín ni hablar Allá en Atlixco ni hablar, allá en Izucar ni hablar Hasta en Tulzingo ni hablar Me gusta el mambo ni hablar, allá en Balcones ni hablar Allá en Loreto ni hablar, en San Ramón ni hablar